¡Hola! ¿Cómo estás? Esto es Afterworld y el día de hoy tenemos un video de opinión. La opinión del día de hoy es el procedimiento abreviado en México. Ja, pensaste que pondría un trailer, ¿verdad? Me encanta cómo se hace la transición y todo eso. Pero bueno, primero que nada, recuerda que soy abogado, sí, también me gusta el cine y los videojuegos, pero el día de hoy quiero compartir algo que pasa en mi carrera y es algo que afecta a las personas. Pero bueno, primero que nada, te voy a recordar que recientemente se... Ah, bueno, no tan reciente, pero bueno, está en vigor lo que es el Código Nacional de Procedimientos Penales y dentro de este vienen soluciones para terminar rápido el procedimiento. En este caso, una de estas es el procedimiento abreviado que da una terminación anticipada a dicho procedimiento. Primero que nada, ¿por qué me gustaría terminar primero mi procedimiento? Es algo que de seguro te está pasando por la cabeza. Es muy sencillo. Primero, si tú no has estado en una situación penal, es posible que no lo comprendas, pero para quien lo haya estado, ya sabe lo difícil que es estar yendo a firmar o estar adentro del reclusorio y los gastos que se generan para la familia. Un procedimiento penal destruye una vida. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque durante eso no puedes conseguir trabajo y solo son gastos. Estés dentro o fuera, son gastos. Y las firmas hacen que mucha gente tenga que renunciar a su trabajo o les sea imposible conservar uno durante mucho tiempo. Lamentablemente, es una realidad. Pero bueno, el procedimiento abreviado simplemente termina el juicio con una sentencia condenatoria en contra del imputado siempre y cuando, bueno, se cumplan los requisitos y éste acepte. Como primer requisito es, obviamente, la aceptación de los hechos delictivos con su participación. Asimismo, se le debe de informar que va a renunciar a lo que va a ser la etapa de juicio oral, es decir, a todo tipo de defensa. Va a también aceptar las consecuencias que trae esto y asimismo va a tener que ser aceptado por la víctima o el ofendido. Eso sería lo más sencillo que puedo decirles. ¿Hay más requisitos? No. Simplemente es aceptar culpabilidad, que las pruebas digan que es, que renuncie al procedimiento abreviado y que acepte las consecuencias también, que no haya oposición por parte de la víctima o el ofendido. Suena bien, ¿no? Digo, el artículo 20 constitucional, en el apartado A, fracción séptima, lo prevé como algo genial. Pero no, ¿qué crees? Hay un detalle más. Tiene que ser propuesto por el agente del Ministerio Público. Y como debe de ser propuesto por el agente del Ministerio Público, queda esto a una decisión unilateral. Complicado, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa si el imputado quiere el beneficio y lo solicita el agente del Ministerio Público? Por las reglas de la mínima intervención, el juez no va a tener conocimiento de esto. Para aclarar es el juez de control. Y como no va a tener conocimiento de esto, no puedes hacer nada. Y como por el control horizontal, tiene que ser directamente al agente del Ministerio Público y ver si quiere dártelo. En la realidad, la decisión no cae solo en el agente del Ministerio Público, también cae sobre el delegado, quien va a autorizar o negar dicho procedimiento. Lo cual, pues ya está totalmente fuera de la ley. Y tal vez sea su control interno, pero la ley no le da esa facultad al delegado. Hay que ser objetivos. Porque al que le da la facultad de aceptar o no dicho procedimiento, es al juez de control, no al delegado. Pero ni modo, en la realidad sí pasa. Si tú conoces otro caso, pues te invito a dejarlo acá abajo en los comentarios. Pero bueno, en realidad tiene una solución muy sencilla, que es el juicio de amparo. Con eso se arregla todo en México. Pero yo digo, ¿qué necesidad de irnos hasta el amparo? Cuando la ley te lo da, te dice, tómalo, es para tu beneficio. Evitemos que la gente esté arrestada, que evitemosle molestias a la gente. Acepta tu castigo, paga tus detalles y se acabó. Claro, estamos hablando de delitos sencillos, ¿no? Delitos donde, pues, en lo general, que no haya una víctima. O si hay, que, pues, haya un acuerdo. Hay que ser honestos. El derecho también se trata de llegar a los acuerdos y a los convenios. Y no hablo de la parte corrupta. Hablo de que realmente, como sociedad, llegar a un convenio o un arreglo, es mejor que llegar a un procedimiento. Pero bueno, la gran parte no lo ve así. Tal vez eso sea tema de otro video. Pero mientras, ese es el problema. Lo cual, ¿qué nos refleja a nosotros como sociedad? Por un lado tenemos una ley que está diciendo adiós a la Inquisición, adiós a todo. Y por el otro lado tenemos a quien aplica la ley y diga, ¡Ah, vamos por la Inquisidio! ¡Vamos, él es bruja, hay que quemarlo! Algo, simplemente el actuar de las autoridades sigue siendo lo mismo. Un procedimiento inquisidor donde, pues, no se le va a buscar un beneficio a la persona, sino cómo perjudicarlo más. Al grado que, bueno, yo los casos que llevé todavía les descontaron 15 días. He escuchado de otros compañeros de la profesión que a ellos todavía les descontaron años, todavía de la pena mínima, se les descontaron años a su favor. Pero actualmente, tengo conocimiento que algunos procedimientos simplemente se están descontando solo un día. Entonces, no obedecen el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es tratar de beneficiar, evitar que la gente llegue a los cerezos, tratar de tener más gente productiva que gente que tal vez simplemente hubo un error. O sí, miras, tal vez serán pillos, pero al final de cuentas las leyes son parejas. O sea, seas bueno o seas malo, a todos se nos aplica la misma ley. ¿Te gusta o no? Pero bueno, ese es el problema que existe actualmente. Al menos, yo lo he visto aquí en Hidalgo. Si tú eres abogado o estás en un procedimiento o algo, o tienes conocimiento de otros casos distintos, te invito a dejar un comentario. Y regresamos más estas situaciones. Pero bueno, ya se está terminando el mes de octubre y yo espero tener alguna sorpresa, por lo menos para el final de octubre. Así que, pues, mientras tanto, pues te deseo un excelente día. Recuerda darle manita al video, compartir, comentar, y sobre todo, suscríbete al canal. Gracias.